¿Por qué te gusta? Me gusta el centro porque hacemos las tareas, hay muchas actividades, es muy bonito, nos ayudan a todo lo que necesitamos. Y me gusta mucho estar aquí porque aprendo más. ¿Qué puede ser cuando me bautizo? Me bautizo el 25, gracias al centro cultural y no sé cuándo va a la primera comunión, pero me gusta estar mucho aquí. ¿Y por qué te gusta estar? Aparte de aprender, ¿qué más? Porque hay muchos amigos buenos como el que tengo al lado, porque es mi mejor amigo, hasta este año lo conocí, pero yo puedo saber que este lugar era muy feo, pero es muy bonito, a pesar. ¿Y aparte de los estudios, qué más se hace? Se hacen muchas actividades, muchos juegos, divertidos, con los voluntarios y me hace falta el padre Lester. Está bien.